¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. Hoy los saludo desde este maravilloso lugar. Este es un pueblo que se llama Sanary-sur-Mer. Este pueblo queda más o menos a 40 minutos de Marsella y quería venir acá porque quería compartir con ustedes un poco de la iluminación de este lugar para que vean cómo se siente la magia de Navidad en este momento. Estas pequeñas embarcaciones que estamos viendo acá detrás se llaman Les Puentes. Son las típicas embarcaciones pesqueras de toda esta región provenzal y se llaman así básicamente porque tanto la parte de adelante como la parte de atrás terminan en punta. Están aquí exhibidas en el puerto. Hay aproximadamente unas 100 y pues siempre las alumbran en Navidad. Esto también hace parte digamos de uno de los atractivos turísticos en esta temporada porque esas embarcaciones como son tan antiguas están consideradas o digamos clasificadas prácticamente como monumentos históricos. Bueno y precisamente vine a hacer este recorrido en compañía de unos amigos colombianos. Él se llama Juan Camilo. Hola. Él es el padrino oficial de Conis. Acá está la esposa de él, Jennifer. Hola. Y el pequeño de ellos dos, Sebasti. Hola. Hola. ¿Y mi chiquitina? Bueno, vamos a continuar acá en este recorrido. Estamos conmigo. Vamos a continuar acá. ¡Gracias! Quería contarles que este lugar también es muy visitado porque acá hay una gran variedad de mercados de hecho el mercado semanal que se hace los miércoles en la mañana fue elegido el mercado más bonito de Francia en el año 2018 porque ese mercado representa digamos toda la riqueza tanto de sabores, de colores que tiene la región provenzal por medio de todos sus alimentos, de frutas, legumbres, verduras, etc. También hay un mercado que es el mercado de los pescadores acá hay una pequeña flota pesquera que está compuesta por 12 pescadores 10 de ellos ya están jubilados pero aún continúan saliendo a pescar todos los días y luego vienen acá al puerto y ahí exhiben pues digamos lo que han pescado y lo venden también tienen un mercado de flores que se hace todos los días y por último también tienen un mercado nocturno artesanal que se realiza en verano y básicamente lo que hacen es que los artesanos salen en la noche al mismo tiempo que exponen pues digamos sus artesanías también hacen demostraciones pues de cómo realizan estas artesanías pues a la gente entonces también es muy visitado por este tipo de mercados que tiene para ofrecer está muy bonito porque nosotros no habíamos venido anoche que vi en las noticias quise venir sobre todo para atraer al niño no, mire que el año pasado nosotros estuvimos acá también por lo mismo vimos una publicidad de la alcaldía y vinimos y había juegos pirotécnicos había musical navideño, estuvo súper chévere la programación y mire que aunque este año fue un poco diferente aún así pues se ve como la magia, el encanto pues navideño de este lugar ¡Gracias! 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 Con este video nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este 2020 los esperamos en el 2021 bien recargados y aprovechamos para desearles un feliz año y un próspero 2021 ¡Feliz año! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Alaín! ¡Feliz año! ¡ Finlandia! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Felizrique exhausting! ¡Feliz año!